16 años se festeja, por llamarlo de alguna mala manera, la noche de los lápices. Y estamos, bueno, se está proyectando la misma película aquí en esta plaza emblemática de la ciudad de Villa Mercedes, al frente del municipio donde hay mucha juventud en este momento que se está enterando lo que pasó en esa noche tan cruel. Bueno, Arón, muy buenas noches. Bueno, contame un poquitito de todo esto. Vos, siendo joven, seguramente no viviste esto. Pero contame un poquitito lo que se vive acá en la plaza. Buenas noches. Se vive una fecha muy importante. Hoy estamos conmemorando lo que pasó hace 46 años ya en la ciudad de La Plata, a 10 jóvenes que fueron secuestrados. Estamos conmemorando lo que los estudiantes hoy en Villa Mercedes pueden hacer uso, que es el boleto de identidad gratuito, gracias a Gabriel Fernández y a muchos compañeros más. Estamos para enseñarles a los jóvenes de Villa Mercedes y contarles un poco lo que nuestro pueblo argentino ha pasado. Y se hizo un evento muy lindo junto a la Municipalidad de Villa Mercedes y ahora va a haber unos bailes de folclore. Perfecto. Bueno, vos también, ¿tu nombre? Pamela. Pamela. Vos siendo muy joven has visto algo increíble, una película muy fuerte para todos los argentinos. Hoy, ¿cómo lo ves después de haber vivido esta película? Y por un lado, triste. Mucha tristeza porque tuvieron que sacrificar muchísimo, sacrificaron sus vidas, sus familias, peleando por un boleto clientil gratuito que hoy en Villa de la Ciudad de Dios se logró. Lo conmemoramos y que van a estar presentes hoy siempre. Muy bien. Bueno, vos también, muy joven, has vivido en este momento una película muy fuerte para todos los argentinos y para la memoria de los argentinos. Nunca más. ¿Cómo lo has vivido? Exactamente. Nunca más. Hoy estamos conmemorando lo que son los 46 años de la Noche de los Lápices, también remarcando el privilegio que tenemos muchos de nosotros hoy, juventudes de acá, de la ciudad, con lo que es el boleto gratuito. Y siempre es bueno recordar la historia para que no se vuelva a repetir y valorar lo que tenemos gracias a las juventudes pasadas han luchado y han sufrido por lo que hoy tenemos día. Bueno, hola, ¿cómo estás? ¿Tu nombre? Gonzalo. Bueno, Gonzalo, Nunca Más es así. Y hoy, a 46 años de esta triste historia de la Noche de los Lápices. Así es, nunca más. Es algo bastante emotivo la reunión de hoy. Bastantes jóvenes han participado en el evento que hoy hemos realizado en conjunto con los chicos. La verdad es un día bastante particular y no queremos que pase desapercibido. Queremos que todos los jóvenes sepan lo que es el privilegio que hoy en la ciudad lo vemos tan, digamos, tan al alcance. Saber que hubo una lucha, que hubieron desapresiones, que hubo personas que dieron su vida por esto. Bueno, muchas gracias, chicos. Gracias. Bueno, y a seguir fomentando lo que es la libertad. Gracias, chicos. Muy amable. Gracias, Aarón. Bueno, gracias, Pamela, gracias. Bueno, estamos aquí en este momento mostrándoles la cantidad de chicos jóvenes que se han dado cita a este lugar. Y, obviamente, ojalá que esto no suceda nunca, nunca más. Muchas gracias. Gracias, Aarón. Gracias.